Continuamos con la información y le comento que el próximo sábado es la fecha elegida por el voluntariado del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en esta frontera para instalar su bazar anual donde se pretende recolectar fondos suficientes para la compra de despensas y cobijas que se regalan a familias de escasos recursos en la Navidad. Vamos a escuchar esta invitación oficial. El día 11 de octubre a partir de las 9 de la mañana tenemos el mega bazar de invierno. Este consiste en tener, tenemos demasiada ropa, prácticamente es nueva, un 70% de ropa es nueva, nos ha llegado ropa nueva, tenemos artículos para el hogar y zapatos, es de todo. Esto es con la, el bazar se va a hacer con la ayuda de un imagen urbano, con la ayuda de los policías, de los scouts y de toda la gente, y todo el voluntariado del DIF y gente que se está apuntando a ayudar. El bazar, sería este año nuestro último bazar, es para las ganancias, tener dinero para las despensas y cobijas que les damos en Navidad, en Diciembre, no en Navidad, en Diciembre a la gente. Y este, este año tenemos pensado dar mil despensas y cobijas. El año pasado tuvimos ayuda del Banco de Alimentos de Nogales, Arizona, y aparte de las despensas les dimos lo que nos mandaron ellos. Ojalá que este año volvamos a tener esa ayuda para que sea la despensa más surtidita. Respecto a la importancia de que la gente asista, la invitación para que, para que los nogalenses le responan a Diciembre. Es porque pueden encontrar, eh, pues la mayoría es ropa, de, para niños, hombres, mujeres, jóvenes, no tan jóvenes. Y, este, el precio. Les damos muy barato la pieza. Pueden comprar, eh, chamarras, abrigos, pantalones, y, y trajes. Eh, y, este, los precios es lo que más, en lo que nosotros los ayudaríamos y nos beneficiaríamos con, 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 con lo que ellos nos paguen, aunque sea barato, porque es mucho lo que tenemos que vender. ¡Gracias! ¡Gracias!